¡Qué bueno es! 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 ¡Qué cabrón! 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 ¡Thomas! ¡Guau! ¡Guau! Una hora, diez, una hora, listo, más no creo. ¡Olé! ¡Olé! ¡A cuarta! ¡De ahí viene la luz! ¡Vamos, Lucía! ¡Bien, Lucía! ¡Ale, ya empieza! ¡No, pero Lucía está corriendo bien, ¿verdad? ¿Ves? Lucía está corriendo. Sí, lo que pasa es que es muy novatilla. ¡Ya, bueno, oye! Ya ha estado ahí mucho tiempo. ¡Ya está! ¡Garada! No, es que antes corría y bueno. Una, bien, otro día. ¡Y joder, cómo bajaba! ¡Ya! ¡Sí, ya me cansé! Me cansé. Me cansaba de muchas cosas. Entonces, a vivir la vida. Déjalo, déjalo pasarlo. No llevo la cámara a ningún lado. Y el vídeo también. ¡Gracias! 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 ¿Quién viene allí? Leire No, 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 otra ¿No es Cristina? ¡Cristina! ¡Hostia! Lanzada a la pájara esta Lanzada a la pájara ¡Muy bien, Cristina! ¡Fenomenal, Cristina! ¡Bien! ¡Fenomenal, Cristina! ¡Ven! ¡Fenomenal, Cristina! ¡Lanzada a grabar! ¡Fenomenal, Cristina! ¡Fenomenal, Cristina! ¡Fenomenal, Cristina! sobre la hora de los clubes y el gobierno con la fuerza que está teniendo en la corona que está teniendo en la lucha que está teniendo en esta ruta que están teniendo en la uva y suele entrar antes que Cristina y Bernardo y Glنيdo y Goydo y Goydo y Goydo y Meto y Goydo 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 ¡Fuera!